¡Aplausos! ¡Aplausos! Por el jardín de las estrellas se pasea cada noche. Tiene guasa la nocturna porque hay días que se esconde. Cuando cae la noche su brillo nos despierta. Cuando las nubes duermen aparece tan bella. Cuando se hace la noche comienza mi faena. Soy el hijo de la luna con el alma hecha de arena. Soy veleta con los vientos, soy el viento en la marea. Mi corazón sonámbulo vive entre blancas soleras. Soy veleta con los vientos, soy veleta con los vientos, el viento y la marea, la marea. Luna, dame tu plata para empatar la mar serena. Luna, luna, lunera, que rompa la ola en tu carita llena. Platea todos sus rincones, platea la espuma del mar. Que el cule y sus leones brillen en la eternidad. Platea todos sus balcones, que no falte plata para mi ciudad. Platea cañones y calles, la pepa y la libertad. No pares compañero, no mires el reloj. Aún nos quedan las murallas, las campanas, el torreón. Date prisa que la diosa Catalina se nos marcha con el primer radio de Jesús. A ver está hoy sin descanso, para que amanezca bonita. Que nadie te vía me diera, que te sigas llamando. La ciudad, la ciudad, la ciudad. Que nadie te vía me diera. Que nadie te vía me diera. ¡Gracias! 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 Para ser un gadita no sólo es necesario ser de un típico barrio un barrio gaditano defender tus colores y pintarte la cara apoyando a tu equipo dejarte la vida en el carranza para ser un gadita es necesario una caña aventarte en las mareas navegando en una barca que el compás de la borquilla vibren en tus oraciones soportar sobre los hombros la pasión con sus dolores que en la cuna te duerman con un tanguillo que recordarás que recordarás a tu madre y aunque yo no presumo de ser gadita que te orgullo haber nacido en esta tierra vendido en esta tierra vendida pero hay cosas que me indignan y que me hierven por dentro cuando nombran cuando nombran en mi tierra a otro extraño bregonero y si me te hacen de inculto yo te diré compañero la chirigota del lobe esos si son bregoneros chirigoteros que llevan una vida entera cantando a su pueblo y ahora que Cádiz le entregue ese premio que año tras año ellos se ganaron entonces de nuevo gritaré a los vientos yo soy gadita yo soy gadita amor 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 Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para dónde está? ¿Qué pasa? ¿Tú mi mirando a mi teatro? ¿A mi jouer? ¿Hola? ¿Hola qué hay? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó a ti? ¿Qué pasó? ¿Tú me has visto a mi la voz? ¿Tú me has visto a mi la voz? ¿Muy oh GDP? En la voz. Siete hora de viajar y no me ha visto la mia mamá. ¡Mamagone! ¡Vaya chasco me llevé! ¡Con doler y placer a ti! ¡Un, dos, tres! ¡Vaya chasco se llevó nuestro colega al vento era! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando concursó en la voz no lo pusieron ni en antena. ¡Oh, oh, oh, oh! No vea qué desilusión Cuando vino a Cádiz él lamentaba que en el concurso Allí nadie se miró Por lo bien que canta no vea qué desilusión Y llegó al ensayo de la comparsa Con la mora tirada por los suelos Hasta que Juan Carlos le vio Miran con cero, te doy de compañero Ya te dije Andresini que la cantares en italiani Como el comista Y aunque no entienda un carajo Seguro que queda finaliza Cuenta la luna y las estrellas Que ya no brillan como antes Que no suenan tus campanas Ni juegas con el levante Mientras yo sigo en mi empeño La plata más fina Lo detello más bello Esa luz divina Para volver a ser la de los tirabuzones Y demostrarle al mundo que te sobran pan Para volver a ser la de los tirabuzones Que ya venga No es mi ¿no? ¡Bien! No nos disfruten ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Cuando llega la noche, cada luna llena, comienza mi turno nocturno, menuda faena. Cuando llega la noche, me acompaña el viento y juega conmigo y contigo y con todos sus muertos. Cuando llega la noche, cuento las estrellas, porque cada poco tiempo nace una nueva. Y son estrellas gaditanas, echas de espuma, de arena y sal, y como no, de plata. De plata, de plata, estrellas que fueron copleros, santificados en febrero. Cuando llega la noche, cada luna llena, trabajo recordando, cantando y contando estrellas. Cuando llega la noche, cada luna llena, te miro, remiro y te sigo, viéndome ya. En la noche de verano, cuando se asoma la autora, ella sube siluosa, su presencia me enamora. El levante la despeina, y la pérfuma la brisa, siendo celos de la luna, y del faro que me guiña. ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? ¿Cuántas veces he soñado, con enredar su pelo en mi dedo, y decirle que su amor se oculta en un lavadero? TיטSoft TEPTEMPORAL L島 Lunas oscuras, lunas de cais, lunas de verano y noches de San Juan, lunas de dos caras production luna en primavera, luna de azahar, luna de brillo, no te escondas en el mar, ¿dónde está tu plata? Matar y de liberar, dame tus destellos, dame lo más bello, deja que platee mi ciudad. No pares compañeros, no mires el reloj, aún nos quedan las murallas, las campanas, el correón, date prisa, que la diosa Catalina se nos marcha con el primer, radio del sol, adestado y sin descanso, para que amanezca bonita, que nadie te llame, diga, que te siguen llamando, la cita, la cita, la cita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!